Hola que tal, en este video tutorial les voy a enseñar a como utilizar un proyector holográfico que en realidad es de una manera muy sencilla, lo único que vamos a hacer va a ser descargar la aplicación de Mr. Fan la cual viene en un código QR que viene adentro de la caja del proyector lo que vamos a hacer, va a ser seleccionar en la parte de abajo donde dice más vamos a agregar la opción de Picture vamos a buscar en nuestra galería de una imagen que nosotros queramos la vamos a seleccionar, le vamos a dar en Down aquí le vamos a asignar el tiempo que nosotros queramos que pase comúnmente son en segundos, así que si nosotros lo queremos en 3 minutos va a ser tener que ser 180 segundos le vamos a dar en Subir y la imagen va a aparecer aquí abajo la vamos a seleccionar y va a aparecer la imagen podemos agregar una gran cantidad de imágenes como esta esta y las podemos crear nosotros como esta del poli que ya hicimos aquí para apagar al único que nos vamos a ir vamos a seleccionar la opción de aquí arriba donde dice off y listo, se va a apagar en automático y esto es todo por este video tutorial del día de hoy muchas gracias con la noticia de la normalidad de la abierta y listo que es el canal de la abierta todo lo que tiene que hacer nos vamos a ir a ir a trabajar